Silvano Aureoles, candidato del PRD, PT y PANAL al gobierno de Michoacán, cerró su campaña en la avenida Madero de Morelia, frente a Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, donde dijo que pretende encabezar un gobierno de paz, desarrollo y tranquilidad. Una campaña de esperanza, de reconstruir y sacar adelante nuestro Estado. En su discurso frente a miles de seguidores, Silvano Aureoles destacó que busca que Michoacán recupere la reconciliación, que haya un gobierno de coalición y que se olviden las diferencias partidistas, en suma, un gobierno para todos los michoacanos. Es una campaña de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de las niñas y los niños, de las adultas y adultos mayores. El candidato Aureoles Conejo estuvo acompañado del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, así como alcaldes y diputados locales de esta región de Morelia, así como de miles de simpatizantes y militantes de los partidos que lo postulan. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.